El líder universitario Lester Alemán ya se encuentra en el país después de permanecer un año exiliado. El riesgo es altísimo, no va a haber condiciones para mí, aún el día después sin Ortega, pero eso no me corroe, es decir, eso no me priva de poder decir yo lo hago por amor a Nicaragua, porque aquí estoy por amor a Nicaragua, es la verdad. Y aprovecho también para agradecer las muestras de cariño y pensamientos que tienen al momento de solidarizarse con esta decisión y también a aquellos nicaragüenses que fueron propicios para abrir sus puertas, tenerme en sus casas durante estos meses y darme de comer. Alemán indicó que su mayor temor es que le pase algo a su familia, a la que más quiere y a sus amigos de lucha. En primer momento a mis padres, ¿verdad? Posteriormente los muchachos que son parte del mismo equipo en el que yo formo parte. Entonces eso no es mis temores, que les pase algo a ellos por yo estar aquí o porque ellos tuvieron que acuerpar también mi decisión, porque como movimiento estudiantil juvenil fueron una fuente para mí de consultarles. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me apoyan o no? Y ellos dijeron, vamos a apoyarte, es tu decisión, Lester, aquí estamos y vamos a recibirte. Me aferro mucho a mi fe y eso me ayuda a superar temores naturales. Es decir, cuando yo te digo, el miedo para mí, el miedo es administrable y mi decisión no depende del miedo. Es decir, a mí no me moviliza mi miedo. Porque si yo pienso en mi miedo, probablemente yo no lo hago. Es decir, probablemente yo no salgo el 18 de abril a protestar. Dice que permanecerá en la lucha cívica esta vez desde su trinchera a su país y que nadie lo doblegará para que abandone la nación que lo vio nacer. Yo voy a continuar porque volví para vivir. Así que no te puedo decir que algo lo puede cambiar, no te puedo decir que algo me puede hacer retroceder, algo me puede mover, no. Hasta hoy, hasta esta hora, no lo siento. No lo siento, no lo pienso. Mi deseo es continuar luchando. A diferencia de estos 12 meses que estuve fuera continuando luchando por el tema de Nicaragua, siempre hubo ese mal de país. Decirme, hace falta, esta es mi tierra, es mi país donde yo no quería salir y que en todo caso lo único que tenía fuera era mi cuerpo. Yo tenía todo dentro, es decir, el trabajo estaba aquí. Y hoy, a diferencia de esos 12 meses, la lucha la continúo desde aquí. El joven que se unió a la lucha cívica el año pasado, cuando estalló la crisis en el país, lamentó que producto de la crisis se estén cerrando los espacios informativos independientes, como ha sucedido con algunos rotativos y sitios digitales. Ves medios de comunicaciones también que han sido censurados y posteriormente otros que se han visto en la salida de tener que cerrar operaciones. Es difícil porque, en todo caso, además del periodismo en resistencia, vos tenés ciudadanos, vos tenés hombres y mujeres que necesitan trabajar, pues, y están haciendo una labor titánica. Ustedes al enfrentarse a un sistema como este, que donde todo es riesgo, y donde ustedes también han tenido que asumir ese riesgo, porque por más que crean que tienen una investidura como periodismo, también es un blanco perfecto para la dictadura. Así que el coactar los espacios y también censurarlos es parte de esa violencia sistemática que comete el sistema. Y lo comete contra la ciudadanía, porque le cierra los sistemas informativos y también contra los periodistas o el periodismo en sí. Noticias 12, Armando Amaya.